en el buzón de la puerta y explotó. Fue con un amigo al irse a la playa. Yo supongo que fue un calambre. El amigo sí sobrevivió, él no. Tú perdiste primero un bebito. Perdí un bebito. Yo siento que era una bebita. Oye, Rebeca, y para el 2011 viene un pleitazo con Alex. Ya fue un momento de pensar las cosas de manera diferente en el patrimonio. ¿Qué empezó contigo? ¿Qué te pasó? Un líquido epitelial que se junta en toda el área estomacal de todo esto. ¿Te puedes morir en ese instante? Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en el minuto que cambió mi destino. Mi invitada de hoy, una rosa de dos aromas. Por un lado, señora Acero. Por el otro, la mujer que hoy ha visto pasar su vida en el espejo. Un maleficio le trajo suerte y su carrera despegó como un huracán. La traición de un hombre le rompió el corazón, pero no su fortaleza. Con el alma herida se internó en una cuna de lobos y fue ahí donde encontró al hombre que la llevó al altar. Los años dorados de su vida se vieron ensombrecidos por una enfermedad que amenazó su imperio de cristal. Pero ella no nació para ser un ángel caído. Su lucha borró la sonrisa del diablo y tras muchos días de combate, hoy está lista para regresar a ocupar su lugar como una de las grandes y más bellas actrices de México. Tercera llamada. Hoy, en el minuto que cambió mi destino, la mujer que dio vida a Filomena Maturano, la señora Rebeca Johnson. Ay, hermoso. Bravo. Qué lindo. Oye. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy contenta de estar aquí por fin contigo platicando. Hasta que se me hace. Hasta que... Oye, ¿empezamos por el principio? Empecemos. ¿Empezamos por la Ciudad de México? Sí. ¿Nace en la Ciudad de México? Nazco en la Ciudad de México, sí. Soy la cuarta de seis hermanos. La cuarta de seis hermanos, papá americano, mamá mexicana. Sí. ¿Y tu papá, papá, qué se dedicaba? Mi papá era pintor y también se dedicaba a la publicidad. Tuvo que dejar de hacer pintura, digamos, porque tuvo una familia grande de seis hijos. Entonces, se dedicó realmente muchos años de su vida y por lo que fue muy famoso en México, a la publicidad. A la publicidad. Y mamá, pues, con seis hijos, yo creo que no tienes nada más que cuidar a tus hijos, ¿no? Sí, pero de profesión mi madre era maestra. Hay muchos maestros en mi familia. Guau, qué maravilla. Entonces, ¿tú tienes un cierto apego con el magisterio de este país? No necesariamente no. ¿No? No. ¿Y la relación con tus hermanos, con tus cinco hermanos, cómo tienes cuatro vivos, ¿no? Sí. ¿Con tus cuatro hermanos vivos, cómo es? Excelente. Siempre fuimos una familia muy unida. Lo que pasa es que después del tiempo, pues, nos separó a todos. Todos vivimos muy lejos los unos de los otros. Entonces, realmente en las Navidades y así es cuando llegamos a vernos. Y ahora que murió mi madre, que era como de alguna manera el ancla que nos mantenía unidos cada Navidad, hay que inventar nuevas formas para que la familia no se desmorone, ¿no? No se pare. Por supuesto, Rebeca, al estar leyendo tu biografía, me doy cuenta que cuando tienes 16 años de edad hay un atentado en tu casa. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. ¿Cómo un atentado? Pusieron una bomba en el buzón de la puerta y explotó. Era una bomba casera. Mi papá trabajaba, como te platicaba, en publicidad, nada que ver con algo, digamos, peligroso. Sí había una gran... Había un poco de agresión hacia los Estados Unidos y mi papá, siendo americano, sí se puso muy nervioso después de que pasó eso y por esa razón nos fuimos. ¿Tú me piensas que imagínate que explote una bomba en la puerta de tu casa? Afortunadamente no nos pasó nada a nadie. Pero pudo haber sido mortal. Para mi padre me acababa de cerrar todo con llave cuando explotó. ¿Tienes saber una Molotov? No, las Molotov creo que se... Está bien. Yo no sé cómo, pero lo pusieron en el buzón y a los 45 minutos había 60 expertos en bombas en mi casa. Y mi papá definitivamente después de eso decidió que nos fuéramos y literal agarró a sus tres más chicos que eran yo, mi hermano más... El que nos seguía, que murió después... Ahorita lo platicamos. Y con la más chiquita y cargando con nosotros nos fuimos hacia la frontera, a Tijuana, porque mis papás no tenían bien claro a dónde nos íbamos a ir. Nos dieron la opción a nosotros de escoger a dónde queríamos vivir. ¿Y a dónde fueron a vivir? Y nos fuimos a... O sea, llegamos a Tijuana, compró un carro mi papá, cruzamos la frontera y empezamos desde San Diego a ver pueblitos hasta que llegamos a Laguna Beach. Y en Laguna Beach nos gustó mucho a mi hermano y a mí y obviamente a mis papás y nos quedamos. ¿Y se quedaron en Laguna Beach y empiezas a hacer tu vida ahí, supongo, a los 16 años? Sí, me cambié, o sea, cambié todo. Estaba en segundo de prepa y allá tuve que entrar a la mitad del año a lo que viene siendo el equivalente de segundo de prepa. Oye, y me supongo que tenías un grupo de amigos, tenías un novio aquí en México. ¿Todo lo abandonaste? Todo lo abandoné y creo que es algo que me... Como muchas cosas en mi vida me forjó muchísimo. Siempre los cambios y los cambios, por la razón que sean, son para crecer. Entonces, yo definitivamente creo que no hubiera sido la misma Rebeca si me hubiese quedado. Probablemente me hubiese casado a los 20, 21 años, que era lo que se usaba y mi vida hubiera sido muy diferente. Oye, Rebeca, ¿y qué estudias? ¿El equivalente a segundo de preparatoria y luego entras a estudiar actuación? En la misma escuela, en el high school había clases de actuación. Yo llegué a una audición, de hecho, estaban como empezando a hacer las audiciones para una obra que se llama Tom Jones y yo hice la audición y me quedé con el papel estelar. Oye, ¿y es verdad que ahí sufrir es el primer signo de discriminación cuando te decían es que los mexicanos son muy feos y tú no puedes ser mexicana? Has de ser española, ¿no? Has de ser italiana, todo menos mexicana. O sea, pues, eso duele. Pues, por supuesto, pero nunca me he dejado, ¿sabes? Que también eso tiene mucho que ver. Oye, Rebeca, ¿y pagabas tus estudios mesereando? Sí. Después... O sea, ¿y sabes cargar la charola y todo? Claro, no, hombre, trabajé en un lugar que se llamaba Víctor Hugo, que después ya se llamó Las Brisas y que a la fecha existe en Laguna Beach y era que teníamos que usar unos uniformitos así como de sirvienta francesa. No, de sirvienta francesa, como de... Con la... Ya sabes. Con el push-up bra y así. Y la minifalda. No minifalda, como una faldita. Está de ver esto muy sexy. Pues, la verdad... Ahí sí. No. Tenía su delatalcito y teníamos que sacar langostas vivas del estanque. Este... Era un lugar muy popó. Y las charolas, efectivamente, eran, pues, como grandísimas. Y sí aprendes a llevarlas y agacharte tal cual así. Con mucha gracia. Para no enseñar nada. A ver, la langosta viva, me quiero suponer que las tenazas estaban amarradas, ¿no? No, no, no. ¿No? No, toda una clase fue para nosotros. O sea, la tenías que meter la mano, sacar la langosta, salía así, ¿no? Y llevársela al cliente en una charola. señor, le gusta. ¿Para que la viera? Sí, y si no le gustaba, tenías que agarrar otra. ¿Y después las echaban a un lugar de agua caliente? Ya eso ya no me lo cuentes a mí, porque eso ya me salía de la cocina cuando las echaban en... A mí nunca me ha gustado la langosta desde entonces. ¿Cocinas tú? Sí, sí sé cocinar. ¿Y eres buena? Sí, la verdad, sí, creo que sí. ¿Y qué te hace regresar a México? ¿Cuánto tiempo dilatas en regresar a México? Bueno, todavía, o sea, estudié dos años en la universidad de... en UCLA, en la Universidad de California, Los Ángeles. ¿Universidad de California, Los Ángeles? También, muchos cursos, por ejemplo, de cine, que no estaba necesariamente dentro de la escuela. ¿Y qué me hizo venirme para acá? Pues, como un angelito que me dijo que me debería de venir para acá. Y siempre le he hecho mucho caso a mis intuiciones. ¿A tu sexto sentido? A mi sexto sentido, a las famosas sensaciones primarias. Siempre le he hecho caso. Entonces, bueno, había un... había una persona que yo sabía que me podía apoyar muchísimo, que es Fernanda Villelli. ¿Tu tía? Mi tía. Mi tía estaba casada con... Bueno, estaba porque ella murió, en paz descanse, estaba casada con mi tío, hermano de mi mamá. Entonces, ella es la... Escritora de telenovelas. Escritora de grandes telenovelas. De la primera de todas las telenovelas que es Senda Prohibida. Ella la escribió. Escribió El Maleficio y muchísimas más. Muchas más. La traición. ¿Y qué le dijiste? ¿Tía o tío voy para allá o qué? Sí, tal cual. Le dije, ¿cómo ves? Me dijo, pues vente, yo te voy a presentar a las personas en Televisa para que entres al centro de capacitación de actores que se llamaba en ese momento. Y así fue. Me presentó con Marta Zabaleta. Y Marta, le mando unos besos. Sí, sí, sí. ¿Con 700 pesos llegaste? Con 700 pesos. Oye, está muy informado usted. Sí, sí. Y llegas y ¿qué pasa? Bueno, primero vivía con mi tía. Ajá. Creo que duré ahí como un mes y luego me fui a vivir con una roommate alemana a la condesa cuando la condesa no estaba de moda, cero de moda, o sea, la calle de Veracruz y Parque España. Veracruz y Parque España. Ahí fue mi primera casa y luego pues me iba en pecero a Televisa. Ajá. Hay veces que en camión. Obviamente caminabas hasta el metro Chapultepec. Exactamente. Claro. Ajá. Por la calle de Veracruz hasta el metro Chapultepec y ahí tomabas la pecera donde está la rosticería. Tal cual. Claro. Cuando las peceras eran todavía unos carros. Claro. Eran, ya ni me acuerdo, era una marca ahí americana. Yo no lo acuerdo, la verdad. Y cuando me alcanzaba bien para la pecera, pues bien. Y si no, me iba en camión. ¿Te acuerdas de los boletitos de los camiones que eran casi transparentes? Como amarillitos. Entonces, había que sumar los números. Te daba 21, lo podías cambiar por un beso. Ah, eso sí no me lo sabía, fíjate. Creo que nadie nunca me quiso cambiar un 21 por un beso. No, creo que no. No, pero sí, ahí fue donde donde empezó mi carrera, digamos, en México, fue viviendo así y siendo muy feliz. Y también en esos momentos, más o menos, conocí a Fernando Larrañaga, que me hizo una audición para hacer una obra de teatro que se llamó El coleccionista, que fue realmente mi primera obra profesional en México, aunque antes ya había hecho una gira que entré a sustituir a mi querida Edith González. Salvar a los delfines con Juan Carlos Barreto, Xavi Kamalich y Guillermo Murray. Chulada el elenco. Esa fue realmente mi primera obra porque andábamos de gira. Pero luego ya en México fue porque hice la audición para Bellas Artes porque Bellas Artes fue el... cuando producían obras, Bellas Artes, y me quedé con el papel del coleccionista. Oye, y se me pierde parte de tu vida porque vas y haces una audición con el señor teatro, el señor Manolo Fábregas, que estaba hablando en inglés y tú lo escuchas hablar mal de México. ¿Es correcta esa información? Bueno, no es exactamente así. Yo estaba... Estaban viendo si me quedaba para hacer la obra Amadeus. No, yo no soy nadie para hablar mal del señor Fábregas, al contrario. Lo que pasa es que él llamaba a directores americanos para dirigir las obras. Ajá. Y entonces muchas veces creía que no le entendíamos las indicaciones que daba. y una vez sí dijo... Lo que pasa es que los actores mexicanos no saben cómo salir de escena o cómo... No sé cuál la indicación era precisamente. Y tú lo entendiste. Yo le dije, no, pues sí sabemos, oiga. ¿Ustedes dónde, de Perú? ¿O qué? No, o sea, sí sabemos. Sí, no le caí muy bien, pero bueno. ¿Y no te contrató? No, no me contrató, pero no creo que haya sido por eso. Oye, ¿y te arrepientes de haberlo reclamado o haberle comentado eso a Manolo Fabregas? No, para nada, no me arrepiento. ¿Sabes qué, Gus? No me arrepiento de nada en mi vida, de nada. Y en el caso de a veces que soy pues muy, pues defiendo mucho lo mío, siempre me ha funcionado bien. ¿Y el centro de capacitación de Televisa entras tú? antes de que fuera el CEA. Sí. ¿Y quién iba en tu generación? Porque yo luego digo, no, pues es que en mi generación es perenganito y sutanito. Te voy a decir, casi todos los actores importantes que estamos ahorita. ¿Quién es? Cuéntame. Por decirte, Edith González, Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, Victoria Rufo, bueno, estaban los capos. A ver, espérame, ¿todos son de la misma generación? Sí. Eran algunos más chicos que otros, más jóvenes que otros. No es la escuela, no es la primaria. Pero no, exacto, no todos éramos de la misma edad. Había actrices bastante mayores que yo y había actrices menores que yo. Ah, chiquitas que tú. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el primer trabajo a nivel televisión que tienes, cuál es? El primer titito que tengo es uno que me escribe mi tía, Fernanda Villali, en una novela que se llamaba Muchacha de Barrio que hacía Ana Martín con Humberto Zurita y no me acuerdo quién es otro. Ana Martín era la protagonista. Ana Martín era la protagonista y la novela se llamaba Muchacha de Barrio y a mí me escribió un personaje que se llamaba Becky, como a mí me dicen, y Sergio Jiménez la dirigía y era también mi maestro. Qué intenso era Jiménez, No, súper intenso. Conmigo siempre fue súper buena gente, siempre. Me quería muchísimo, pero me dijo que no se me había notado nada los nervios solamente cuando agarré la taza de té porque me temblaba todo. ¿Y cuántos capítulos hiciste? No, nada, una escena. Casi, casi fue para entrar a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores. Y, Rebeca, cuando veías a Elena Rojo, a Frank Moro, a Zurita, que después fueron novios, pero, y que tú estabas empezando, no veías así como muy lejano, ¿yo cuándo estaré en el estelar? En el antagónico, en el protagónico. Nunca me planteé eso, ¿sabes? Nunca me lo planteé. Jamás. Amo tanto lo que hago, de verdad, ¿eh? Que para mí, de verdad, lo que no es cliché, yo pagaba por actuar. Me gusta muchísimo lo que hago. Siempre me ha gustado. Un día, te voy a contar una anécdota para que sepas que yo ni por aquí me pasaba el estrellato ni nada de esas cosas. Estaba en una novela que se llama La traición con Ernesto Alonso. Bueno, Ernesto Alonso era el productor. Estaba Elena Rojo, estaba Gonzalo Vega, estaba Camacho, estaba yo. Pero entonces, mi personaje, no sé por qué razón, en un momento dado, yo no me acuerdo qué hacía, pues la metían a la cárcel. Yo tenía un crédito, no, por supuesto que no estelar, como yo no era una figura ni mucho menos, pero tenía un crédito al principio. Después, no, tenía, había créditos al final, no sé si te acuerdas, salían los créditos al final. Tenía mi crédito al final. Cuando me meten a la cárcel, me quitaron mi crédito. Y que voy con el señor Alonso y le digo algo, perdón, don Ernesto, temblando, le dije, ¿sabes qué? Estoy en la cárcel, pero por favor que no me quiten mi crédito, porque si no, ¿cómo me voy a dar a conocer? Me dijo, tú no vas a ser una estrella fugaz, tú vas a ser una estrella permanente. Qué bonitas palabras. No, adivino, adivino. Y como productores, Ernesto Alonso fue, tú fuiste del pool de las consentidas del ministro de la novela. No tanto, aunque siempre me dio trabajo hermosísimo, Ernesto, pero yo apenas estaba como empezando como a hacer estelar cuando me llamaron los otros productores, ¿no? Entonces, este, Ernesto siempre, Ernesto de hecho cuando yo salí de Televisa la primera vez que me fui, este, fue el único que me habló para decirme que sentía mucho que me fuera. Era divino conmigo. El único de tantos con los que has trabajado, compañeros, productores, directores, actores, y el único es Ernesto Alonso. El único. Ahí se nota quién es quién, ¿no? Ahí se nota quién es quién, definitivamente. Sí. Oye, ¿y en qué novela se enamoran Humberto Zurita y Rebeca Jones? Con esto vuelvo es el minuto que cambió mi destino. La presencia estelar de Doña Rebeca Jones. Y entonces se les volteó la lancha y dice que entonces les dio mucha risa, no lograron voltearla nunca y empezaron a nadar de regreso y ya fue cuando dice que Mark dijo ya me cansé y se se hundió. Puedo decir que tu primer amor producto de una telenovela fue el que tuviste con el señor Zurita, Humberto Zurita, porque estaban juntos en una telenovela o estoy en un error. Pero fíjate que no nos conocimos, o sea, sí nos conocimos como en el ámbito de, pero no, luego ya trabajamos juntos. Ah, ok, o sea, pero se conocieron. En el maleficio específicamente trabajamos juntos. Oye, y después parece que la vida usted jugó rudo porque tu hermano Mark estando tú aquí en México después del trueno con Zurita lleno a un Halloween. Cuéntamelo tú, por favor. ¿Qué pasó? ¿Fue a la playa y qué pasó? Sí, fue con un amigo a una fiesta de Halloween en donde no los dejaron entrar porque no traían disfraz. Y eso fue el pretexto para que como ya tenían ganas de fiesta, de irse a la playa y meterse al mar a esas horas de la noche pues no es buena idea y yo creo que le debe de haber dado un calambre o... porque era campeón de natación. Entonces, yo supongo que fue un calambre. El amigo sí sobrevivió, él no. Y fue muy joven de 22 años. terrible para mi mamá. Oye... Para todo. Y el amigo, ¿qué refiere? ¿Qué dice? ¿Lo perdió en la noche en el mar, en la oscuridad? Es muy complicado ver. Sí, que se metieron con una lancha de un hotel, de esas que tienen ahí. Sí. Y que entonces querían sacar unas langostas, que las langostas las atrapan con jaulas. ¡Ay, payaseando! Payaseando. Y entonces se les volteó la lancha y dice que entonces les dio mucha risa, no lograron voltearla nunca y empezaron a nadar de regreso y ya fue cuando dice que Mark dijo ya me cansé y se se hundió. Era a la una de la mañana, entonces y el agua es helada, helada en California, helada más en noviembre. Entonces eso fue y nada, bueno, la policía lo investigó y todo al muchacho este pobre. Sí, fue un accidente muy desafortunado. Un golpe muy duro para ti, ¿no, Rebeca? Para tu familia, para tu mamá. Para todos, fue terrible. Yo estaba de gira con salvar a los delfines justamente. Y te regresaste a trabajar. Y me regresé a trabajar. A seguir actuando. Así es. Casi todas las pérdidas en mi vida han sido, todas de hecho han sido trabajando. Todas. Qué profesión tan bella, tan noble, pero también qué fuerte el provocar un sentimiento que ni tú misma tienes en ese instante, ¿no? Sí, es este, es muy grande el cuerpo humano como, como te, como te soportan esas situaciones. ¿No? Hay que, hay que agradecerle a nuestro cuerpo porque tenemos un, una respuesta al estrés muy, muy fregona, muy buena. Entonces, esos son, por ejemplo, son momentos en los que nuestro cuerpo quisiera decir, yo hasta aquí llego, ¿no? yo nada más voy a llorar por mi padre o mi hermano que murió o por mi pérdida y me voy a dejar abandonada a eso y no. Rebeca, pasan los años, tú continúas trabajando, la vida tiene que continuar, el espectáculo tiene que continuar y este, y el mundo gira y viene la mañana, la tarde y la noche, todos los días, todo lo que nos pasa a todos los seres humanos y llega una telenovela que se llama La traición a tu vida. ¿Y qué pasa en La traición? Ahí conocí a Alejandro Camacho. ¿Qué papel hacías tú? La verdad, del nombre del papel no me acuerdo. ¿Eras mala? ¿Eras buena? Era, era medio regular. Ay, sí. No me acuerdo mucho, pero sí, la novela era padre, fíjate, era con El Indio Fernández. El Indio, toda una institución, Emilio El Indio Fernández. Imagínate, grabábamos en su casa. ¿Fue amor a primera vista? No, fíjate que no, nos hicimos amigos, muy amigos. Yo creo que esa es una de las bases más lindas de un buen matrimonio. ¿Y empezaron a platicar? ¿A salir? Sí, pues, trabajábamos juntos y nos quedábamos hasta altas horas de la noche platicando. Que tú te le declaraste con esto regreso. Se le declaró ella a él o no. Ella, Rebeca, Jones, puede ser uno de los minutos que cambió tu destino. Vení más. Perdí un bebé. Yo siento que era una bebita. Muy adelantado, o sea, muy avanzado el embarazo. Rebeca Jones, ¿cómo estuvo el asuntacho de que tú te le declaras a Camayo? ¿Es verdad esto? Sí, sí, pues, sí, de alguna manera. ¿De qué ser mi novio? No sé, no sé, ¿de novio o de matrimonio? No se animaba. No, de novio, de novio es primero y este, pues, es que eso de novio no, ya no, ya ni, ahora sí que ya ni en mis tiempos, ya no se usaba, ¿no? Así de que, pues, ya quieres ser mi hombre, quieres ser mi mujer, ¿no? Yo le dije, yo quiero todo contigo y él me dijo, sí, yo también, me quiero ir a vivir contigo y le dije, pues sí, pero te casas conmigo. ¿Tú le dijiste? Sí, y nos fuimos a vivir juntos y nos casamos como al año. ¿Pero se casaron en California? ¿Es correcto eso? Nos casamos en California y en México también. Primero nos casamos en México por el civit. ¿Ustedes solitos? Que es por el que estamos realmente divorciados. ¿Ustedes solitos? No, no, tuvimos una festita chiquita, pero no estaban mis papás porque vivían en California pero pues fue un festejo mono y luego como a los seis meses que estábamos en plena cuna de lobos nos dieron cinco días de vacaciones para irnos en las navidades y nos fuimos a Laguna Beach y allá mi mamá habló con el sacerdote y consiguió que esa tarde nos casara. ¿Ya que andan por acá y el sacerdote está aquí? Mi mamá tenía acciones en el purgatorio yo creo que... Oye, ¿y es verdad que te casaste con un vestido prestado? Sí, un vestido de mi hermana Debbie. Sí, sí. Y Alejandro se puso una corbata a mi papá súper setentera me acuerdo que era súper delgadita y así nos casamos y estuvo bien padre porque fue como todo improvisado y mi mamá hizo una pasta deliciosa fue muy bonito fue una boda preciosa la verdad. Qué chulada hoy y regresaron a México a seguir grabando. A seguir con cuna de lobos. Ajá. Oye, Rebeca y ya están casados por el civil en México por la iglesia en Estados Unidos regresan a seguir haciendo la telenovela se van de gira con el teatro y te embarazas por primera vez. No, por segunda vez ya habíamos perdido. Esa es a lo que iba. Tú perdiste primero un bebito. Perdí un bebito yo siento que era una bebita. Sí. Muy adelantado o sea muy avanzado el embarazo. ¿Cuántas semanas? Casi cinco meses. Ay Dios. Sí. No, bueno, muy. Muy. Más de la mitad de... Sí, era un pedacito ahí importante. Y este, no pues terrible. Y el doctor te dijo por qué lo perdiste. Por insu... No, es que bueno, en ese momento me dijo hay mil causas. Este, pero terminó siendo por insuficiencia del cuello del útero. Entonces, lo que hicieron en el embarazo siguiente que fue el de Max, este, me hicieron un cerclaje y ya no se salió el bebito. Como que te amarran y luego te tienen que desamarrar para que salga, por supuesto. O sea, ¿se salió el primer bebé? O sea, en la antigüedad a las mujeres aunque las tuvieran en reposo y con las piernas para arriba casi casi para que no se saliera el bebito, se les salía porque no es una cosa de gravedad, es una cuestión como de que empiezas a tener como un parto prematuro. Y apartes adentro, ¿cómo se controla eso? Pues con un cerclaje, el cerclaje es como que cosen el cuello del útero y entonces se hace una bolsita donde se termina de hacer el producto como Dios manda y luego ya sueltan esa bolsita y en el caso de Max tuvo que ser cesárea porque ya no quiso salir por el mismo conducto. Oye, y Max vino a cambiar tu vida totalmente, a darle un kilo. Bueno, eso fue definitivamente uno de los minutos que cambió mi vida. De 180 grados en positivo. O sea, totalmente, totalmente, una cosa hermosa, hermosa. Y seguramente todos tus amigos y amistades y demás no te decían ve a Max, está muy solito, dale un hermanito. Esa presión social llega a ser hasta molesta, ¿no, Rebeca? En ocasiones. Sí, te digo que yo siempre he sido muy desvergonzadita, o sea, a mí me vale gorro lo que piensen de mí. ¿Vale madre? Sí. Entonces, como que no me importaba, o sea, si yo quería, yo sí hubiera querido otro bebé, otro hijo, pues, pero no se dio, no se dio, porque perdí uno antes y perdí uno después de Max también, que no fue tan avanzado en el embarazo, pero sí también se perdió y dices, bueno, pues ya Dios, así quiere que sean las cosas, pues así son y ya, ¿no? para 1900, no es cierto, para el 2011 viene el primer pleito fuerte entre Rebeca Jones, Alejandro Camacho, incluso lo mandas un ratito fuera de la casa, ¿no? con esto vuelvo, minutos que cambian el destino de la señora Rebeca Jones. Yo creo que si tuviste un gran matrimonio puedes tener una gran separación, hubo muchos rumores de infidelidades de Camacho, ¿fueron ciertos? No, pero espérame, me estoy adelantando, ahorita hablamos de esa bronca del 11 con Camacho, ¿qué? porque para el 99, ajá, con un contrato de cinco años con la empresa Televisa, ajá, te despiden, si es correcto, ¿estoy lo correcto? Es correctísimo, en el 98, por ahí, sí. Y si tienes un contrato, ¿lo hiciste valer? No, ellos, ellos me, me propusieron que terminarlo y ellos tenían que pagarme una fuerte cantidad de dinero por hacer eso y yo estuve de acuerdo y ellos también estuvieron de acuerdo, de hecho, yo todavía me quedé en Televisa como un año más sin ninguna exclusividad con oficina como productora porque yo produje Huracán y estábamos en ver si producíamos otra novela y entonces yo todavía tenía mi espacio y todo, pero los proyectos que me ofrecían no me gustaban, no me interesaban. o sea, la penalización la pagó, la terminó pagando de esta empresa Televisa. Sí, me tuvieron que pagar un año de los cinco que, 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 que supuestamente me iban a contratar por cinco años, entonces, pues, la verdad, mira, yo nunca he querido estar en donde no me quieren. Claro, por supuesto. Entonces, este, pues, fue muy suavecito todo, inmediatamente me fui a otra televisora, no, no inmediatamente, pero sí, con un tiempo razonable me fui a TV Azteca y fui a hacer un éxito allá. ¿Cuál fuiste a hacer? La vida en el espejo. La vida en el espejo. Ajá. Telenovelón. Telenovelón. Sí, 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 sí. Oye, Rebeca, y para el 2011 viene un pleitazo con Alex. Pues, yo creo que no fue un pleitazo, yo creo que los matrimonios de tantos años llegan a un punto en que no es que sea por un pleito que te separas, ¿no? Creo que no es que haya habido un pleitazo, pero sí ya, ya fue un momento de pensar las cosas de manera diferente en el matrimonio. ¿Ya no estabas a gusto tú? No, yo creo que ninguno de los dos estábamos a gusto. Max se fue a Estados Unidos a estudiar, entonces para mí fue un poquito más fácil, no es fácil con los hijos, no es nada fácil. Se fue un año, bueno, se va a Estados Unidos a estudiar. Y ahí fue cuando yo me separé de Alejandro. Bueno, un poquito después de que se fue. ¿Y regresaron? Este, regresamos un poquito y luego otra vez nos separamos ya, definitivamente. Fíjate que cayeron mal, Camacho y tú. ¿Cayeron mal? Sí, cayeron muy mal porque no se pelearon, porque no hablaron mal el uno del otro, porque no se descalificaron, porque no nos dieron chamba a nosotros los periodistas. Obviamente es una broma, lo sabes. Qué lindo. Sabes que es una broma esto, pero... Yo lo sé, yo lo sé. Fíjate que sí. Dentro de una gran civilidad lo hicieron. Sí, 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 sí. Yo creo que si tuviste un gran matrimonio puedes tener una gran separación, un gran divorcio. O sea, somos los padres de Max, entonces ya cuando partes de eso no puede haber ningún rencor, ningún odio, ningún... Es un contrato de amor el matrimonio, ¿no? Y no se rompe con un divorcio. Es un contrato que para toda la vida, ¿no? Que tenemos como padres de Max. Hubo muchos rumores de infidelidades de Camacho. ¿Fueron ciertos? Pues no, yo creo que se quedaron como en rumores y... Que yo sepa no fue infiel conmigo. Este... Y si lo fue, pues ya fue, ¿no? A una pequeña pausa con el regreso para... para hablar de una visita que no quisiéramos nadie que nos llegara a la vida, que no nos tocara la puerta, esa... esa visita no es bienvenida en ningún hogar. Y hablo del cáncer. Rebeca Jones. El doctor dijo, esto está muy raro, vamos a hacerle una colonoscopía y fue cuando por otros estudios se dieron cuenta que lo que tenía era una asitis. ¿Sentís a morirte? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Imagen Entretenimiento y no te pierdas esta y más reveladoras entrevistas del minuto que cambió mi destino. Cuando no tienes salud no se da cuenta lo hermoso, lo importante, lo necesario que es la salud. no la valoramos hasta que no llega un visitante como lo que te llegó a ti, el cáncer, Rebeca. Y luego es complicado saber que ese maldito está en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué empezó contigo? ¿Qué te pasó? Mira, yo empecé con síntomas muy parecidos a la colitis. Bueno, yo empiezo con síntomas el 14 de noviembre fui al doctor por primera vez porque me estaba molestando la panza de implazón. ¿La sentías hinchada? Sí, me dijo que era colitis nerviosa porque mi mamá se había muerto recién. Un doctor que me conoce toda la vida, de toda la vida. Entonces, pues yo le hice caso, evidentemente, y así me seguí mucho tiempo, como tres meses, que regresé con él cinco veces y las cinco veces no me dijo que me hiciera un estudio más profundo. Fue como fue y así es y desgraciadamente es uno de los cánceres que no, como muchos otros, que no se puede prevenir con tiempo. Digamos que sí se hubiera podido prevenir el tamaño cuando yo fui. ¿En dónde hizo cáncer? En el ovario izquierdo fue. Y este, fue, ya no está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y me contraté con Rubén Lara en una gira que se llamaba Dios mío, hazme viuda, por favor. Estuvimos, empezamos la gira. Mis compañeros veían este tamaño de abdomen que yo tenía, que era rarísimo porque yo estaba muy delgada, muy flaca. Estabas flaquita. Estaba como embarazada de ocho meses. Entonces, regresamos a México para descansar tres días y ahí fue cuando le dije, esto no es normal, esto, esto, me siguieron diagnosticando del estómago dos días más colitis. Hasta que el doctor dijo, esto está muy raro, vamos a hacerle una colonoscopía. Y fue cuando por otros estudios se dieron cuenta que lo que tenía era una asitis, que se llama, es un líquido epitelial que se junta en toda el área estomacal, todo esto. Y nada, que tenía un cáncer que no tenía nada de benigno, nada de benigno, y que teníamos que atacarlo inmediatamente. De inmediato, claro. Inmediatamente. ¿Te operaste? No, no, el, gracias a Dios caí en manos de muy buenos doctores después, porque esto no fue, no fue padre. Y fue, la estrategia de ellos fue atacar primero el tumor con quimioterapias muy fuertes, que fueron cuatro quimioterapias y luego después de eso, intravenosas, por acá. Sí, con un catéter. con un catéter. Ajá. Sí. Con un catéter que va directo al corazón, ¿no? Que va directo al corazón, sí. Y ahí me ponían una... Me la hacía, amiga, desafortunadamente. Sí. Sí. Y bueno, lo más duro, fueron muy duras, todo el tiempo son durísimas, durísimas las quimioterapias son muy duras. Cuando me operan y encuentran que ya no había nada, realmente con mis cuatro quimios al principio yo ya había acabado con el tumor, pero las cuatro del final fueron para atacarlo por si había cualquier cosa microscópica, porque son recurrentes los cáncer. pero así como a mí me dicen oye, tienes que cuidar mucho porque ya te dio cáncer, yo también les digo todos nos tenemos que cuidar porque todos tenemos células cancerosas. Todos son propensos. Todos. Todos. Ahorita yo tengo menos conteo tumoral o marcador tumoral que la mayoría de las personas. O sea, yo tengo un 11 de conteo tumoral. La mayoría de las personas sanas tienen 30, 35. Pero es una noticia devastadora cuando alguien te dice tienes cáncer. Sí, sí, sí es. O sea, te puedes morir en ese instante. Sí, te puedes morir. ¿Sentiste morirte? No. Rebeca, te quiero pedir un favor. Sí. Pero me lo haces. Te me cuidas. Sí, claro. Te quiero viva. Por supuesto. Te quiero abrir un escenario. Te quiero una telenovela. Pronto. Te quiero frente a una cámara de cine. No yo, te queremos todos. Ya sé. Y aparte es muy importante que le vivas a tu chamaco y que lo vivas a nosotros, a tu público. Así es. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista tan linda. Muchas gracias al público que se ha portado tan lindo y tan solidario conmigo. Y pues ya nos veremos desde arriba para abajo, así como desde la bambalina para abajo. Saludos a todos. vieja calzonuda. Hey, yo soy Rebeca John, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos prestaría a usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muchas gracias. Muy buena noche. ¡Bravo! ¡Ah, qué bonito! Nunca más volviste a separarte de Pedro Infante. Es uno de los minutos que cambian tu destino, Irma Dorantes, ¿no? Este minuto cambió mi destino. María Luisa se muere de los corajes y me manda a amenazar que nos vamos a meter a la cárcel. porque la prueba es que Irmita es hija de Pedro fuera de matrimonio. ¿Qué pasó a raíz de la muerte de Pedro? Empezaron a vaciar mi casa. ¿Quién? La familia. Tú eras la viuda. Pero en ese momento acababan de... ¿Anular? De anular mi matrimonio. Me llevan al hospital. Antes, terribles donde lo tenían. ¿Tú lo viste? No, yo vi que estaban soldando. ¿Te ha sido doliendo? Ya me quiero ir con él. El minuto que cambió mi destino Sábados 9TM Participa en Imagen Televisión